Y el tema del que vamos a hablar el día de hoy para reflexionar obviamente tiene que ver con la situación de uno de los sectores, pues sí, uno de los más importantes hay que decirlo, en la economía de nuestro país y que ha sufrido afectaciones en los últimos cuatro o cinco años más o menos. La cuestión es la siguiente, empezaron a ver mermadas las ganancias de todos aquellos empresarios que se dedican particularmente a esta actividad, pues por la cuestión del combustible, los insumos que en mucho tiempo estuvieron solicitando incluso el apoyo de la federación pues para que hubiera algún mecanismo mediante el cual ellos pudieran pues enfrentar este aumento en los combustibles que definitivamente no se ha dado como lo han esperado, pero por lo menos en ese tema ya ha habido pues si no una baja, por lo menos ya no se han dado estos aumentos a los que ya nos tenía acostumbrada pues la autoridad. La cuestión es que pues también el viajar por carretera tampoco resulta económico, las casetas de cobro, especialmente a este que es el transporte de carga, se cuentan con tarifas particulares porque pues obviamente son los vehículos que más dañan las carreteras por el peso, obviamente y pues ahora sí que esto también han tenido que enfrentar. Ahora el tema económico es otro de los factores que preocupa, sobre todo porque en los últimos meses han visto una disminución en la movilización de distintos productos. En la canasta básica no tanto, decía ayer Roberto Díaz, quien es el presidente de Canacar, en la canasta básica no tanto porque pues la gente no deja de consumir estos productos que son básicos en su día o indispensables en su día a día, pero en otros más sí se ha visto una disminución considerable en el traslado de estos productos hacia otros estados incluso en el extranjero. Esto también ya les está pegando fuerte al sector y pues ayer el presidente de Canacar manifestaba esta preocupación por cómo se está dando en los últimos meses pues este tema que están enfrentando y que, repito, les está pegando fuerte, no en todos los traslados de productos, pero sí en su mayoría. Y contrastaba lo que está pasando económicamente a nivel internacional, digo, mucho de la mercancía o de los productos que se distribuyen pues a todo el país también, mucho va a la Unión Americana o a otras naciones y son trasladados precisamente a través de este tipo de transporte. Entonces, pues hace la comparativa de cómo internacionalmente nuestra economía está mal, cómo temas como la inflación, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que no ha podido pues digamos entrar en vigor al 100%, al menos como lo planteaban desde un inicio, pues por cuestiones políticas, especialmente de lo que está pasando allá en la Unión Americana y obviamente pues con los discursos del presidente Donald Trump que tampoco abonan mucho a que esto pueda darse de una manera más terza. En fin, es el escenario del cual hablaba ayer Roberto Díaz y pues de cómo están ellos enfrentando esta baja en el traslado de las mercancías en nuestro país. Este es el tema que planteamos para la reflexión, esto fue lo que dijo Roberto Díaz. Quiero saber, quiero tele.